Nos encontramos en Pedro Lino Funes al 2100, en uno de los monoblocs, porque el problema es de toda la zona y particularmente de los vecinos que están en este lugar, porque tanto los de un edificio como los del otro bloque están padeciendo esta situación desde hace años, pero claro, ahora ya ni siquiera pueden salir al patio de su casa y precisamente estamos aquí con los vecinos para que nos cuenten, bueno, contanos desde cuánto hace que están padeciendo esto, porque vemos acá, tenés una gran cantidad de agua servida. No solamente vos, sino el resto de los vecinos. Sí, y yo ahora hace 15 días que estamos con esto, sí, pero que padecemos desde siempre. ¿Cuánto? Y 30 años, desde que vivimos acá, cada 5 o 6 meses tener las cloacas tapadas. ¿Cuántas son las familias que están perjudicadas? 32 familias. Sí, 32 familias, acá hay muchísimos chicos. Yo el año pasado estuve con esto, pero estuve 5 meses para que me vieran a solucionar el tema. ¿Qué les dicen cuando vienen y tratan de solucionarlo? Que bueno, lo desagotan y que supuestamente los caños ya no sirven, son muy chicos para tanta cantidad que los van a venir a cambiar, pero hace 30 años que estamos con el mismo sistema, o sea, lo destapan y chau. ¿Cuánto les duda después de que los destapan? Y ahora, no hace un año que me destaparon a mí. En el invierno, en este invierno nos vinieron a destapar. ¿Qué pasa cuando tiran la cadena? Que recién estábamos hablando con una de las vecinas que tuvo que irse. Bueno, eso ya dice que le vuelve todo el agua servida, ya no están pudiendo tirar la cadena. Tiran la cadena y sale hacia arriba. Sí, aparte no solamente que no podemos tirar la cadena, no podemos baldear, no podemos lavar ropa, o sea, nos tenemos que estar cuidando hasta que ellos no vengan de todo. Y aparte del agua servida acá es un foco de infección también. Bueno, se siente el olor nauseabundo y eso que ni siquiera hace tanto calor. Los días de calor imagino es imposible abrir una ventana. Sí, no, imposible. Nosotros estamos ahora todos encerrados acá directamente, no se puede salir ni al patio. Así que bueno. Los reclamos, nos decían, son reiterados los que los han hecho. Estos últimos, estos 15 días, ¿alguna respuesta? ¿Les dijeron si van a venir? ¿Qué pueden hacer? No, no nos responden porque es una máquina. O sea, te hacen hacer el reclamo, te dan un número, bueno, te contesta la máquina, en tantos días vamos a ir, pero bueno, así, o sea, va pasando el tiempo y tampoco yo quiero que esto llegue a mayor porque ya va a empezar a hacer calor y es un desastre, sinceramente. Decías que hace un tiempo todo esto, cuando empieza así, termina inundando todo este sector hasta afuera. Hasta afuera, el año pasado hasta afuera y hasta allá atrás, todo. O sea, de una punta a la otra. Un desastre. El año pasado se rompió también la tapa de abajo que no la tiene más por haber estado tanto tiempo eso ahí y que no se solucionaba. Ahora, esta parte que es el patio está inutilizado, digo, porque no terminan ustedes de poder salir porque enseguida se encuentran con esta pudredumbre. Sí, sí, no lo podemos usar. No lo podemos usar. Pero ahí tenés la mascota también de la casa. Imagino cuando entran y sale también un poco infeccioso eso. Sí, 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 también. Es un tema. No podemos hacer nada, sinceramente. Muchas gracias. Bueno, está allí la palabra de una de las vecinas, el resto de los vecinos que también se sumaron a este reclamo. Lo que dicen es que desde hace décadas vienen padeciéndolo, pero desde hace 15 días, el último tiempo, porque ya habían sido desagotadas, pero lamentablemente, y es entendible, ¿no? El uso, la gran cantidad de familias, los departamentos y todos, y caños, que según dice aquí la vecina, no serían los adecuados. Habría que hacer una obra más importante para que esto no siga sucediendo cada cierto lazo de tiempo y suceda lo de ahora, ¿no? Que en este momento no pueden salir a su patio, pero que si sigue colapsando de esa manera, no solamente es que no pueden tirar la cadena, lavar la ropa, sino que va a terminar cubriendo toda esta agua servida que está aquí hacia la vereda. Bueno, es realmente lamentable, ¿no? Que en el 2024, en Rosario, la segunda, tercera, si quieren segunda, para nosotros, ciudad más importante y más grande del país, estemos hablando de este tipo de situaciones todavía. La cantidad de cloacas que faltan, ¿eh? La cantidad en algún momento se había prometido años atrás, ¿eh? Muchos años para atrás, el 100% de cloacas, el 80% de cloacas. Sabemos que demográficamente Rosario explota, crece, 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 pero la cantidad de cloacas, y en otra parte, la cantidad de cloacas de este tipo, ¿no? Irregulares, tapadas, este... pero con gente y con chicos, como decías. Y quedan obsoletas.